Bueno, pues seguimos en el Salón del Manga y como veis estamos aquí más o menos en la Tierra Media con algunos personajes del Señor de los Anillos. Aquí tenemos a un elfo, ¿no? Sí, soy un elfo. Legolas en concreto, soy el príncipe del bosque, el hijo de Franville, el rey del bosque. Y aquí tenemos a uno de los malos malísimos de la primera trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, yo todavía no me he vuelto malo. Yo ahora soy bueno, soy Saruman, pero en sus tiempos mozos, sin barba. Cuando en el hobby, concretamente, eras bueno, ¿no? Claro, ahí está, sí. Porque allí ya volviste malo, ¿no? Sí, yo, claro. Que después hubo mucho mal rollo y yo ya no quería más. Bueno, ¿por qué habéis venido al Salón del Manga cosplay llegado? A mí me gusta bastante el cosplay, lo llevo haciendo desde que tengo 16 años probablemente y siempre me ha gustado mucho. Así que ya que me han invitado a venir aquí, pues voy y me aprovecho. ¿De dónde sois los dos? ¿Qué? ¿De dónde sois? Yo soy de Granada y él es de Madrid. Yo soy de Madrid. Ah, ¿de Madrid has venido? Sí, sí. ¿Y cómo un chaval de Madrid ha llegado hasta aquí, hasta tan lejos? ¿O es que suele ir a muchos salones del Manga? No, en el mundo friki conoces a mucha gente de muchos sitios y te acaban invitando tan temprano a ir a ellos. Así que hoy más gran nada, otro día será yo que sé, Valencia, Valladolid, da igual. Y cuéntame, ¿qué es lo que hace un chaval que viene al Salón del Manga, viene cosplayeado y llega aquí, no sé, por la mañana? ¿Qué es lo que hace durante todo el día? Cuéntame. Pues si el cosplay es bueno no te mueves de un sitio, porque no paran de hacerte fotos y llegan y te hacen fotos, llegas y te hacen fotos, das un paso y te vuelven a hacer fotos. Sobre todo si está muy bien conseguido como el tuyo, mira, mira, es que está espectacular, parece un elfo perfectamente conseguido. Las facciones ayudan y el talento de la abuela también ayuda, o sea, que te lo ha hecho tu abuela, ¿no? Sí, me lo ha hecho mi abuela. ¿Vuestros disfraces están hechos personalmente por ustedes? Claro, claro, porque son disfraces que no los puedes conseguir en otro lado, entonces te lo tienes que hacer tú. Normalmente soléis conocer mucha gente por aquí, supongo que prácticamente el 100% los conocéis y los volvéis a ver en otros sitios, ¿no? Otra cosa de las que haces cuando vienes es, hola, 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 no paras de... Acabas con todos los que conoces, con todos los amigos, yo no, que soy nuevo, pero él, vamos, él no ha parado. Bueno, contadme, ya para finalizar, ¿qué le diría a la gente que está viendo a través de las redes sociales para que se anime a venir a este tipo de eventos? Por lo menos disfrazado también, ¿no? Son divertidos y disfrazarse, aunque muchas veces conlleva algo de agobio, también es para pasárselo bien. Entonces es venir, pasarse un buen tiempo con los amigos, conseguir algo que normalmente no se consigue en la mayor parte de las tiendas, buscar algún que otro chollo y hacer fotos de gente que viene muy bien disfrazada. Sí, que estos sitios tienen muy mala fama, en plan... Sí, no, no, un salón de friki, de... pero, o sea, aquí viene gente... Yo soy el primer friki, no pasas un salón de... yo no lo considero... Hay gente que piensa que por no ser friki no te lo pasas bien, y es mentira, aquí viene gente de todo tipo, hay cualquier tipo de disfraz y te lo pasas bien, quiera o no, entonces... Y además, lo que necesitamos es que venga gente. Si viene gente, se hacen más y se pueden hacer más cosas. Como estáis viendo, también hay reivindicaciones. Como veis, la palabra friki para mí no es nada despectivo, y por aquí, mira, con esto solo, que yo soy un fan, auténtico fan, del Señor de los Anillos, con ello os voy a despedir, que vamos a entrar ahora para adentro, para ver cómo está el salón del Marga por dentro, que todavía no hemos entrado. Así que nos vamos para adentro, venga, vámonos, vámonos. ¡Hasta mordo! ¡Salud!